Un hombre fue encontrado sin vida en un lote baldío de la ciudad de Morelia. Para ser precisos, esto ocurrió en el lote número 3 de la colonia La Mora, al poniente de la capital. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, vecinos del lugar vieron que había un cuerpo con signos de violencia en las cercanías de una huerta de nopales, por lo cual lo reportaron ante las autoridades. Al sitio llegaron elementos de la policía Morelia, quienes se encargaron de confirmar el hecho y acordonaron el sitio. Posteriormente llegó personal de la Fiscalía General del Estado, asignado a la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, que detalló que la víctima tenía una herida en la cabeza aparentemente de bala. Asimismo, se recolectaron indicios en la escena y se realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado al servicio médico forense con el objetivo de realizar la autopsia que indica la ley. La víctima está en calidad desconocida, pero se le describe como una persona delgada de pelo castaño. Informo para Red 113, Javier Magaña.